Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. En nuestra tradición conocemos esto como los diez mandamientos. Son indicaciones, leyes o mandatos que Dios nos da para vivir en armonía con Él y entre nosotros. Son breves y claros, algunos en forma positiva y otros en forma negativa. No olvidemos el inicio del relato. Dios pronunció estas palabras, es decir, esto es la palabra de Dios. Iniciemos nuestra celebración cantando. Que bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Que bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos en manos del Señor, le ofrecemos todas nuestras intenciones. Le pedimos al Señor que nos acompañe siempre en nuestro camino hacia el cielo. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Dios, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ella ni le rendirás culto porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En Él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma, el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón, los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Las palabras del Señor es pura, permanece para siempre, los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos Escuchen lo que significa la parábola del sembrador Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón Este es el que recibió la semilla al borde del camino El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría pero no la deja echar raíces porque es inconstante En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra inmediatamente sucumbe El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra de Dios pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende Este produce fruto ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, entonces son muchas cosas la que pueden sacarnos la palabra de Dios nos pueden robar Y por eso que aquí se nos está presentando y se nos está diciendo abiertamente ¿Cómo es el corazón del hombre? O mejor dicho se nos presentan las posibilidades para decirnos ¿Qué clase de corazón tenemos nosotros? ¿Qué clase de preparación, apertura, verdad? De nuestra vida, de nuestro corazón tenemos nosotros Y así entonces tenemos que saber que ninguno de nosotros está exento de esta posibilidad La palabra de Dios, el Evangelio Hoy en día sigue mucho más por las redes Por todas partes encontramos peñas de yarañe Por todas partes La palabra de Dios nos llega por todas partes Nos llega por la televisión satelital Aplicaciones Todas las redes sociales Por todas partes queridos hermanos No, hoy en día En todas partes Bueno, entonces atención queridos amigos Hoy la palabra de Dios nos puede llegar por todas partes Pero sin embargo no es simplemente eso Sino que aquí hoy el Evangelio de Dios En esta hermosa explicación Porque esta es la segunda parte que tenemos De la parábola del Sembrador Que te va diciendo Aquí viene la explicación Por andú y sube Lleva Jesús Comienza a dar la respuesta A las preguntas Que ellos las épico las dice En realidad es casi como una repetición De lo que nosotros ya hemos escuchado Ya hemos sentido En la presentación directamente Y la que ya hemos leído Y la que ya hemos leído también en estos días Con el Evangelio de San Mateo Pero le dice directamente Lo que significa la palabra del Sembrador Alguien oye la palabra del reino Y no la comprende Viene el maligno Y la arrebata Lo que había sido sembrado en su corazón Así de sencillo Se le pone en el corazón Nosotros lo recibimos En nuestro corazón Pero después viene el maligno Hay muchísimos Que vienen Y al final de cuentas De nuevo nos convencen Entre comillas Y nos dicen No Es la palabra Que ha sido sembrada Que cae ahí Que vos te estás Más o menos Casi, casi, casi Pero Porque ahí está El maligno De una o de otra manera Entonces las influencias Hacen que no Llegues A aferrarte A tomar A entusiasmarte Con la palabra de Dios El primer Este Elemento Aquí que presenta El evangelio De San Mateo Este es el primer elemento Esta es la primera manera De decirnos Cómo la palabra De Dios Se pierde Se pierde Totalmente Porque después Te dicen Bien el maligno Arrebata Lo que había sido sembrado En su corazón Este es el que recibió La semilla Al borde Del camino Al borde Del camino Después enseguida Continúa Verá Al que recibe En este reino pedregoso Es el hombre Que al escuchar La palabra Acepta enseguida Con alegría Pero no la deja Echar raíces No echar raíces ¿Por qué? Porque es Inconstante Y en cuanto Sobreviene una tribulación Perseguración Al causa de la palabra Inmediatamente Sucumbe Inconstancia Inconstancia Y eso nos pasa Mucho también A nosotros Yo he conocido Claro como sacerdote Ahora 29 años De sacerdocio Y ahí Uno se da cuenta Y dice Señor mío Y Dios mío Verdaderamente ¿Verdad? Porque uno Escuchando las experiencias Uno así va creciendo Escuchando tantas experiencias De tantas personas Hablando Conociendo El camino espiritual Que cada uno De nosotros Hacemos Y entonces Hay mucha inconstancia Muchos que se entusiasman Muchos que dicen Sí señor Yo estoy aquí Voy a hacer una dirección espiritual Voy a hacer una confesión Sí señor Pero 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 Lo más difícil Es la constancia El mantener El Hacer que las cosas Continúen Y se mantengan Eso es lo más difícil Siempre Y ahí está La inconstancia ¿Verdad? Después dice Viene una tribulación Y evidentemente Que sucumbimos ¿Por qué? Porque no estamos No estamos preparados El tercero Sin embargo Dice Este es el que recibe Entre espinas Pero Pero Aquí Aquí nos dice Que escucha Muy bien La palabra De Dios Que lindo Todo Maravilla Pero Hoy hay otro problema Las preocupaciones Del mundo La seducción De las riquezas Es lo que nos ahoga Preocupaciones Del mundo Y la seducción De la riqueza Ya sabe Ya sabe Plata La acuicuera Y apupea Y apuamua ¿Verdad? Entonces nos quedamos Detrás de estas cosas Queridos hermanos Pero por último Por lo menos Aquí nos anima Un poco El que recibe En tierra fértil Es el hombre Que escucha La palabra Y la comprende Produce frutos 160 O 30 Eso también Quiere decir De acuerdo A nuestras cualidades De acuerdo A nuestro compromiso Así que Cualquiera De las cuatro Características Del terreno Tenemos toditos ¿Entiendes? No es que yo soy Solamente De las cuartas ¿Verdad? Que recibe Y que le dice No Muchas veces Arescuáilase Preocupación ¿Verdad? Arescuáilase Afán de dinero O lo que sea Pepea Tú ya Dereza Aráime De lo esencial Y de lo fundamental O si no Soy testarudo Estoy con la cabeza Dura Nada Enduce Entonces no No profundizo No echo raíces Porque No llego a entender A comprender Lo que el Señor Me está diciendo Con ciertas pruebas En la vida ¿Verdad? O si no Si el otro Somos súper 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 Luego Estamos muy 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 Todas flote Muy superficiales Muy superficiales No hay queñan dejen Entonces 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 Queridos hermanos Pidamos esta gracia Al Señor Que podamos Primero Reconocer Que clase Terreno Somos Y sobre todo Pidamos Que esa palabra De Dios Pueda fecundar Y de acuerdo A nuestras actitudes Y características Podamos producir Cien Sesenta O treinta Por ciento Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Señor Aumenta nuestra fe Señor Aumenta nuestra fe Por nuestra iglesia Para que siga Anunciando la esperanza De la salvación En la persona de Jesús Oremos al Señor Señor Aumenta nuestra fe Por el Papa Los obispos Sacerdotes Y religiosos Para que logren Guiar a los hombres Y las mujeres De nuestros tiempos Hacia la salvación Oremos al Señor Señor Aumenta nuestra fe Por nuestros enfermos Y alejados de Dios Para que valoren El sentido de la vida Y descubran en Dios La esperanza Oremos al Señor Señor Aumenta nuestra fe Por nuestras familias Para que cuiden La vida moral De sus hijos Y promuevan el servicio Al semejante Oremos al Señor Señor Aumenta nuestra fe Dios Padre bondadoso Escucha todas estas Intenciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Es tú que te doy Es vino y pan Señor Es tú que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Y a mi Señor Renuévame Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Padre Santo Por el único sacrificio De tu hijo Llevaste a la perfección Las ofrendas De la antigua ley Te pedimos Que recibas La oblación De tus fieles Y santifiques Como lo hiciste Con la ofrenda De Abel Para que los dones Presentados En honor De tu nombre Sirvan para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por Cristo Señor Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos A los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Bendito es el nombre del Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo Con todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea Hombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como un encieno Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que hoy es Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos de vuestra paz Danos tu paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Pasión De Cristo Comportame Como en Jesús Escúchame Dentro de tus llatas Escóndeme Escóndeme Oración final Padre Ayuda con bondad A tu pueblo Que has alimentado Con los sacramentos celestiales Concédele apartarse Del pecado Y comenzar Una vida nueva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar La presencia De nuestra Madre La Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Santa Eucaristía Podemos retirarnos En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios Les bendiga A todos Maravillas Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues tal vez Mi pequeñez Se detuvieron sus ojos El que es santo y poderoso Hoy aguarda por mi sí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Pará ¿Está bien? Corré 追 Acabo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.